Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nos hemos reunido para cantar juntos las misericordias del Señor, que nos envía en misión y nos exhorta a recibir la vida como viene, reconociendo a Cristo en el hermano, especialmente en el que sufre. Agradecidos por su llamada, que nos renuevan la vocación de discípulos misioneros, tengamos presentes a los que anuncian el Evangelio en territorios hostiles y en comunión con toda la Iglesia, iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre, en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo de este Padre envió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía, décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos como siempre en manos del Señor, escuchamos su palabra, y nos comprometemos a hacer este camino de santidad al llamado de Dios. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores. ano el Padre,atinib stimulus. Adiós. 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 ¡Jesucristo! Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y en las alturas y en la tierra pasan los nombres que ha el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial. Dios sabe, todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. A quien de nuestras súplicas, a quien de nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre. En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los nombres. Porque sólo tú, sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Señor, sólo tú, Arquísimo, Jesucristo. Cristo, Rey Celestial, Rey Celestial. Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Un día, Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido, Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse. Un día, Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó, ¿Qué se puede hacer por esta mujer? Gehazi respondió, Lamentablemente, no tiene un hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo, El año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho, Mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro. Se alegrarán sin cesar en tu nombre. Serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza. Con tu favor, acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo, fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más. Porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas. Y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes. Considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sólo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, qué hermoso en este domingo que nosotros estamos celebrando. Desde la palabra de Dios, entendemos en este décimo tercer domingo del tiempo ordinario. Habíamos comenzado con esa lectura maravillosa, también de generosidad, del profeta Eliseo, ¿verdad? Esta mujer primero, que es tan generosa, le prepara un lugar donde él pueda descansar. Eliseo enseguida piensa y dice, ¿qué necesita esta mujer tan amable? Esta mujer tan buena, que nos recibe también la hospitalidad. No tenía hijos, era estéril. Sin embargo, el Señor le regala por medio del profeta Eliseo, por esta hospitalidad, por ese... Que lindo que es entonces entender esta mujer como se encarga, nada más y nada menos, que era un profeta, que era el profeta Eliseo. Y recibe esta retribución, esta recompensa. Es lo que escuchamos también en el Evangelio, como terminaba, ¿verdad? Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, pega alguna mina. Aunque sea solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Y estas son las cosas, queridos hermanos, que nosotros tenemos que practicar. A las criaturas, a nuestros niños, tenemos que educarles a ser generosos. Porque yo veo que en muchas familias les educamos a ser egoístas. Les educamos a ser nosotros, o sea, lo que a nosotros nos interesa. Aunque sea poca cosa, pero sin embargo, como dice aquí, aunque sea un vaso de agua fresca, yo incluso no les puedo ni contar, ¿verdad? Porque me emociona mucho lo que justamente en mi casa yo aprendí, ¿verdad? Había siempre algunas personas que llegaban, ¿y tú ya iré la semana? Ah, siempre. Que llegaba ahí en Concepción. Y una de la semana parece que recorría, o por lo menos por el barrio. Hola y vos, a mí, ayer. Oye, pues vete ayer. Siempre. Y ahí, siempre, siempre, ¿verdad? Mamá ya sabía. Mi hijo, mi hijo, o sea, a mí me pedía, o a alguno de nosotros, ¿verdad? Que estábamos allí, ¿verdad? Y veía que sea tres, cuatro galletas, azúcar y mi, llévalo un poco. Y entonces, eso es, queridos hermanos, generosidad. Pero hay que practicar. Y eso queda después en el corazón. Y entonces, uno así es generoso y se da cuenta de la necesidad de las personas. O si no, nos volvemos insensibles. Y vos estás bañado en riqueza, incluso, yo suelo decir también, ¿verdad? Lastimosamente, porque aquí en este país, como vivimos con la corrupción, es impresionante, ¿verdad? Estamos bañados, incluso, con la plata, que le tendría que pertenecer justamente al pueblo, a la gente, a la nación. Porque teníamos que estar súper bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, oye, upa la plata. Y entonces, unos cuantos que están muy bien, vamos a estar bien ellos, vamos a estar mejor, ¿verdad? Pero yo, por eso, siempre decía, vamos a estar todos, todos. Ojalá que esa palabra agreguen a esa frase. Vamos a estar todos mejor. Y eso es lo que pedimos, queridos amigos, y eso es lo que Dios hoy nos dice. La palabra de Dios nos está fuertemente, cada vez más golpeando, golpeando y llamando. Esa primera lectura, como Eliseo, justamente, recibe la generosidad de esta mujer, Tsunamita, así también después, el Señor, ojico a vos, lleva y nos da, nos da. ¿Y qué es lo que necesitamos verdaderamente? ¿Qué es lo que necesitamos? Eso es lo que tenemos que mirar. El enigote. Abundancia que, al final de cuentas, solamente tenemos todo ahí acumulado y no somos capaces de compartir, de ayudar, de ver, de organizar, de hacer que todos podamos, entonces, estar bien, ¿verdad? Y, entonces, por eso, aquí el Señor nos está diciendo, a través, esto nos cuesta, esto es doloroso. Esta es nuestra verdadera cruz, queridos hermanos. Y esta es la cruz con la que nosotros estamos viviendo día a día. Y, entonces, por eso nos dice, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, quiere decir que nosotros no somos verdaderamente cristianos si no tomamos esa cruz, si no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Que, entonces, quiere decir que ya ande, ya guarda aire y eteina, ya, va a ese agua bautizado, si no llegamos a entender qué es lo que hemos profesado, qué es lo que creemos verdaderamente. La religión es ligarnos a nuestra propia esencia, la esencia del hombre, la esencia de la humanidad, es decir, la preocupación por el hombre. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia hoy al Señor. Décimo tercer domingo, imagínate, a veces ya la lleva yo, pues, o yo, pues, y cada vez más con nosotros para que podamos hacer un camino de salvación, un camino de vida, un camino también que nos ayude a nosotros a ser siempre mejores. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre, óyenos. Padre, óyenos. Por nuestra Madre Iglesia, para que nos cese en el empeño de anunciar a todos la buena noticia y sea siempre audaz y compasiva para acercarse y curar a los alejados, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por nuestra sociedad, para que se acreciente la solidaridad y se promueva con ella la vida digna de quienes hoy viven en situación de calle, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por las personas sin techo ni trabajo, para que encuentren oportunidades que los hagan progresar y puedan así realizar sus metas y cuidar de los suyos honradamente, oremos al Señor. Padre, óyenos. Por los misioneros que se encuentran en las periferias existenciales, para que puedan experimentar el consuelo de Dios y la cercanía en la oración de todos los creyentes, oremos al Señor. Padre, óyenos. Padre de bondad, escucha todas nuestras intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los misioneros… Te ofrecemos, señores, de pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora te dar, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que tiene el nombre del Señor. Santo es el Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Hosana! 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 ¡ santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que él nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea hombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como un anciano dan soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que hoy decir reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu jesucristo 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 Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, ven Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Ven a morar, Maranata. Oración final Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María. No solo momento todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercesión ante el Señor. Tu intercesión ante el Señor. Ccero el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.